Usted tiene la misma misión que tuvo Pablo Porque Dios no hace acepción de personas Pablo dijo si y tú también debes decir Si Señor yo voy a llevar el Evangelio Si no viajo a otra nación Tengo un campo misionero que es mi trabajo Que es mi barrio, que es mi universidad Que es el lugar donde me encuentro Ahí voy a llevar el Evangelio de Jesucristo Y voy a decirle a todos que hay esperanza para ellos Que hay un futuro mejor para ellos Y ese futuro está a través de nuestro Señor Jesucristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!